Cansancio tengo Y no puedo dormir Mejor doy vueltas en la cama Miro el techo toda la noche Y cuando menos crea Suenan los pajaritos Y ya es de día ¿A ti te ha pasado esto? Escríbeme en los comentarios Porque hay noches donde uno solo mira el techo Da vueltas Y trata ni de moverse para no levantar al resto de la casa Pero si ese es tu caso Escríbeme en los comentarios Porque esa es una clase que existe de insomnio O tal vez este será tu caso Llegas y te duermes Y te levantas Y vas al baño No sé qué, haces lo que tengas que hacer Y te acuestas Y te quedas dormida ahí mismo Y te levantas Y en eso te la pasas toda la noche Levántese y duérmase Levántese y duérmase Si ese es tu caso Escríbeme en los comentarios O tal vez hay una tercera clase de insomnio Que esta puede ser la tuya Te acuestas Dices hasta mañana Y te acuestas Y de la nada a las 3 de la mañana Te levantas Pero con una diferencia No puedes volver a dormirte Si ese es tu caso Escríbeme en los comentarios Con cuál de estas 3 clases de insomnio Te identificas tú Porque hoy te vamos a hablar De por qué se dan esas clases de insomnios Qué puedes hacer de una forma natural Te lo dice una mujer Que padeció ansiedad, depresión Y ataques de pánico Y a raíz de esto No podía dormir en las noches Así que escríbeme en los comentarios Con cuál de las 3 clases Te identificas Y yo quiero que tú entiendas Que dormir bien Es igual de importante A comer y alimentarte bien Es exactamente igual Así como tú Debes de comer bien Para darle nutrientes a tu cuerpo Que lo alimenten Que lo nutran Debes dormir bien Porque cuando dormimos bien Somos más productivas Tenemos mejor concentración y memoria El ánimo nos sube Somos menos irritables Incluso podemos ser más creativas Para todo lo que queremos hacer Entonces, número 1 Dormir es indispensable Es una necesidad primordial Para ti Y para todo el mundo Entendiendo esto Yo quiero que tú entiendas también Una cosa súper, súper básica Escúchenme Comparta el video Resulta que el sueño Cuando nos dormimos El sueño tiene dos fases Esto es facilito La REM y la no REM La REM R-E-M Es cuando la mente descansa Mientras tú estás dormida Entonces, la mente ahí Está procesando todo Todo lo que Diana Lo que Marcela Lo que Camila Lo que Marina Hicieron durante el día ¿Cierto? Ahí toda la mente Está procesando eso Como en archivos Digamos que la mente Tiene como un archivador Entonces está diciendo Paso esto, 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 esto Mientras tú descansas Por eso mucha gente Mueve los ojos Cuando están dormidos ¿A usted les ha pasado Que ven a alguien Como con el ojo abierto Y uno es como ¿Usted está despierto o dormido? ¿Les ha pasado? Escríbeme en los comentarios Y la segunda fase La no REM ¿Qué quiere decir esto? Cuando el cuerpo Mientras tú estás dormida Descansa Y ahí es donde los órganos Y todos los músculos Cogen energía Para el otro día Comenzar de nuevo Entonces quiero que tengas En cuenta Estas dos fases Por eso la importancia De dormir Buena cantidad Y de buena calidad Porque si tú me dices Yo duermo cinco horas Y quedo como nueva Yo hoy te voy a decir a ti Que necesitas por lo menos Dos horitas más Para que le demos Al cuerpo Y a la mente El tiempo Que necesita Para que cumpla Esas dos fases ¿Entendido? Yo quiero que me digan Sí, súper claro Me quedó esto Entonces aquí viene un tema Hoy vamos a tratar La razón por la cual Nos da insomnio Por ansiedad Y depresión Hay muchas razones Médicas y clínicas Pero hoy vamos a hablar De la que a mí me compete Que son esas razones Mentales y emocionales Aquí viene el ejemplo Dígame si tú Que estás conectada Te pasa esto Tú llegas y te acuestas Y empiezas Ay, yo creo que no apague bien El fogón Y se para Y va a la cocina Y mira que el fogón Si haya quedado bien Y vuelve y se acuesta Ay, yo creo que no le puse Candado a la puerta Llega y se para Y va y le pone Candado a la puerta Y vuelve y se acuesta Ay, pero yo creo que Mi hijo Santiago no ha llegado Voy a ir a ver Y se para El cuarto de Santiago De Alejandro Va y hace De ahí vuelve y se acuesta Y dice Yo mañana Que es lo primero que tengo que hacer Y empieza esa mente ansiosa A trabajar A trabajar A trabajar Si te pasa esto Cuando te acuestas Es a causa de ansiedad Pero hay otra situación Que me pasaba a mí también Cuando uno le pierde Motivación a la vida Cuando uno pasa Por esos momentos De crisis y de depresión Que uno duerme mejor En el día Y no en la noche Entonces en la noche Uno ya está cansado de dormir Y uno dice ¿Para qué dormir? Si no, mi vida no tiene sentido Me siento desmotivada Para vivir Si ese es tu caso Entonces la raíz Es la depresión Y ahí es cuando vamos Y visitamos al doctor Y le decimos Doctor, es que yo no duermo Y el doctor te medica Pero primero Tenemos que ir a la raíz Porque muchos medicamentos Para la depresión ¿Saben qué? Dan insomnio Es un síntoma secundario Y aparte que algunos Son también adictivos Entonces, ¿qué tal? Si buscamos primero la raíz Porque hoy quiero preguntarte ¿Qué llegó primero a tu vida? ¿El insomnio? O la ansiedad y la depresión Yo quiero que tú me digas Y tú reflexiones Porque según eso Tú dirás ¿Ve? Es verdad Primero me llegó La ansiedad y la depresión Y después el insomnio Entonces, en el orden Que llegaron los síntomas Vamos a resolverlo ¿Listo? A mí me sirvió mucho Y vamos a hacerlo aquí en vivo A mí me sirvió muchísimo Muchísimo Encontrar las plantas Encontrar soluciones De forma natural Trae mi agüita caliente Por favor Encontrar la solución Totalmente natural Cuando yo padecí Camila Todos, todos son relajantes Totalmente naturales O tal vez Pasiflora Por aquí tenemos menta Existen muchos, muchos ingredientes Totalmente naturales Que te pueden ayudar A conciliar el sueño Tú sabías Tú sabías esto Por eso Hoy yo te voy a mostrar Una bebida Que tú la puedes hacer En tu casa Para que te la tomes Te voy a decir Cómo prepararla Cómo tomarla Y también Escuchen esto Y compártalo Te voy a dar Mis mejores tips Científicamente comprobados Que si tú los pones En práctica El sueño Ya no será Más un problema Para ti El insomnio Mejor dicho ¿Listo? Ya tenemos por aquí Agüita caliente Vamos acá Muéstrales acá Por favor Entonces tú 40 minutos Antes de acostarte Vas a poner El agüita calientica En un vaso De cristal ¿Y qué vas a hacer? Si Tienes dos opciones Uno Conseguir todos los ingredientes Que te voy a mencionar En este momento Lavanda Raíz de valeriana Manzanilla Pasiflora Hierbabuena Árbol casto Toronjil O asiano azul Entre otros Son excelentes Es el top De los top De ingredientes Si quieres que te diga ¿Listo? Entonces Una de las maneras Es que tú consigas todo Y mantengas los ingredientes Sequitos en tu casa Los coges Y los pones en tu bebida Pero yo hoy te traigo Una alternativa Más fácil Y es por eso Que he decidido Hacer este video Te voy a compartir Mi té Sueña Bonito Tiene todos los ingredientes Que te acabo de mencionar Incluso Es una fórmula Patentada Una fórmula Que yo creé Después de muchos años De estudio Y me tomó meses Llevarla a cabo Porque lo que ustedes ven aquí Tiene ingredientes De todas las partes Del mundo Yo creo Mentiras De algunas Pero en realidad Me cercioré De que cada ingrediente Fuera de la más alta calidad Entonces tú ¿Qué vas a hacer cada noche? Tú lo vas a poner a remojar Miren acá Tú lo vas a poner a remojar Por unos 10 minuticos Para que él suelte Todas Todas Estas propiedades ¿Listo? Si tú no lo puedes conseguir Opción 2 Compras de estas bolsitas desechables Y pones cada uno De los De los Ingredientes Que yo te mencioné Miren una cosa Y vamos a hablar De algo que te va a gustar mucho Exploradora Pero ¿Qué beneficios tiene? Si yo me tomo Ese tecito Ojalá ustedes pudieran ver No Uno Presencial El olor Que es espectacular Y dos Ver el contenido Miren 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 Ahí hay lavanda Raíz de valeriana Toronjil Pasiflor Árbol Casto Resulta que este tecito Que tú ves acá Te ayuda a inducir el sueño De forma natural Ahora Te ayuda a relajarte Por eso Si tú padeces ataques de pánico Padeces ansiedad Y durante el día Te da alguna crisis No dudes En tomarte Este tecito Que yo estoy preparando aquí Idealmente 40 minutos antes de dormir Pero si te da una crisis fuerte Que yo sí sé Que esa que a uno le dé Y uno no sabe ni qué tomar Usted se va a tomar Un tecito De sueña bonito Por eso es importante Hasta que mantenga En la cartera Número tres Si a ti te dan Dolores de cabeza Causa de tensión Y de estrés ¿Qué te vas a tomar? Un tecito De sueña bonito Además Además Mujeres Compartan esta información Porque si a ti te dan Esos síntomas maluquitos Y molestos Síntomas premenstruales Y menstruales Desde el cólicos Hasta la parte emocional Este tecito Te va a ayudar Porque tiene árbol casto Y el árbol casto Tiene muchísimos beneficios Para esos síntomas Ahora Si estás pasando Por la menopausia Y te dan esos sofocos Que tampoco dejan dormir Sueña bonito Te va a ayudar Mejor dicho Los beneficios son Infinitos 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 Ahora Si tú te acuestas Muy llena Sueña bonito Para que te ayude En la digestión Para que te ayude Con esa pesadez estomacal ¿Listo? Ahora Si tú pasas por resfriados O te da un resfriado Mi té Sueña bonito También te puede ayudar A descongestionar Las vías respiratorias Los beneficios son Infinitos Nos podemos quedar Conversando aquí Toda la noche Pero yo sé Que nos tenemos Que tomar este tecito Y irnos a dormir Entonces Número uno Si pueden Consigan este maravilloso té Que he hecho Con tanto amor Con tanto cuidado Con productos De alta calidad Ingresen ahora mismo A duermebonito.com Y ahí lo pueden adquirir Y hoy Como es el lanzamiento Hay un 10% De descuento Si compras el kit ¿En qué consiste el kit? Miren acá El kit consiste En el paquete De los tecitos Y la esencia floral Sueña bonito Esta esencia Solo la pueden adquirir Exclusivamente Las personas Que compren El tecito Cuando tú seleccionas El tecito Te va a aparecer Una casilla Que dice ¿Quieres el kit? Con el 10% De descuento Y tú seleccionas Que sí Y puedes llevar Este maravilloso kit La esencia Potencia Todos esos beneficios Del té Entonces son dos productos Son mis nuevos dos hijitos Que me han funcionado De maravilla Y yo sé Que en ti también ¿Listo? Por aquí nos están preguntando ¿Dónde pueden adquirir El té y la esencia? Duermebonito.com Escríbanme Que yo ahorita Cuando termine De conversar con ustedes Les respondo Con mucho gusto Duermebonito.com Hay envíos A todas partes del mundo Y es maravilloso Aparte lo puedes tomar tú Y todos los de la casa Siempre y cuando Tengan más de tres añitos ¿Listo? Ahora también Muy importante Tú me dirás Explora ahora Pero en este momento No puedo adquirir El tecito Listo Ustedes saben Que acá hay información Para todos Si tú me quieres apoyar Con mis productos Es muy chévere Pero mi idea también Es que tú tengas herramientas Para que puedas evolucionar Y puedas estar mejor ¿Listo? Entonces aquí te van los tips Y comparta esta información Porque ahora sí Se puso esto Mejor dicho Buenísimo Tip número uno No pegarse Del celular Del televisor De las pantallas Del iPad Del computador Una hora Antes de tú Irte a dormir Si tú te vas a ir A dormir A las nueve Después de las ocho No tocar ninguna pantalla Si es posible Número dos Tú te vas a duchar En la noche Así te de perecita Pero con agua tibia Tú me dices Que no me soporto El agua caliente Tibia ¿Por qué? Uno Te va a relajar Todos los músculos Número dos Te va a quitar Toda esa contaminación Y suciedad Durante todo el día Recuerden que la cama Es algo sagrado Es como un templo sagrado Donde tú debes estar limpia Tu pijama limpia Ahora Número tres Ya saben Prepárense este tecito Cuarenta minutos Antes de ir a la cama Es más o menos El tiempo que él se demora En hacer efecto ¿Listo? Ahora vamos Muy importante No vas a tomar Ni café Ni productos con cafeína Ni energizantes Ni té verde Mejor dicho Yo diría que hasta las dos De la tarde Máximo Porque eso puede interferir Seriamente En tu sueño Ahora Si a ti te gusta Hacer ejercicio Pero tú me dices Es que yo hago por la noche Y luego no puedo dormir Claro Porque el ejercicio Nos activa Y nos llena de energía Yo te recomiendo Mínimo Cuatro horas antes de dormir No hacer ejercicio Para que no intervenga En tu sueño Ahora No actividades mentales ¿Y qué quiero decir con esto? Díganme si les están gustando Los tips Y sigo compartiéndoselos Con mucho amor Así que Comparte este video Esto está más bueno Que una serie De ¿De dónde? ¿Dónde ven ustedes series? Terminen ustedes la frase No yo Sigamos Este es bien importante No comas mucho En la noche Y te voy a explicar El por qué Porque eso lo hemos escuchado Pero resulta Si tú te comes Una hamburguesa Una pasta Un arroz con pollo En la noche Cuando tú te vas a dormir ¿Qué pasa? Tu organismo Tu sistema digestivo Tiene que pedirle al cuerpo Mucha energía Para procesar Todos esos alimentos Y toda esa energía Te la está Te está activando Y no te va a dejar Descansar Incluso si te acuestas Llena Muy llena Muy pesada No vas a poder Descansar profundo Y hasta te pueden dar Pesadillas Díganme si a ustedes No les ha pasado ¿Ah? Ahora aquí les va Mejor dicho Uno que a mí me encanta Organicen No sean desordenadas Limpien Mantengan su espacio Totalmente limpio Limpio es limpio No polvo Inviertan en unas sabanitas Unas sabanitas Que a ustedes Les parezca buena Cómoda Que les guste La textura Que inviertan En una buena almohada En un buen colchón ¿Pero por qué? Pues mira Yo te digo una cosa Si hacemos el cálculo De que tú duermas Siete horas diarias Siete Y si multiplicamos eso Por trescientos sesenta y cinco días ¿Sabes cuántas horas al día Permaneces tú aquí? Díganme Saquen calculadora Y escríbanme ¿Cuántas horas al año Crees que pasas tú En esta camita? ¿Ah? Dos mil quinientas horas Por eso tú tienes que invertir En un buen colchón En una buena sábana En una buena almohada Que el ambiente sea cálido Por eso tienes que acondicionar Todo un ritual Para dormir Dos mil quinientas horas al año Pasas tú En torno a dormir Entonces díganme Si vale la pena O no invertir En productos de calidad Como el que hoy Te estoy dando a conocer Mi té Sueña bonito Que lo consigues En Duermebonito Punto com Duermebonito Punto com Ahora Antes de irme Si tú haces todo esto Cuando te vayas a dormir Ponga una meditación Ponga una meditación Porque eso va a relajar la mente El sistema nervioso Y por adquirir mis productos Te llega una meditación Totalmente guiada Cada semana Entonces ahí es un buen momento Para ponerla Y Este es Yo creo que fundamental Igual de importante Como este tecito ¿Saben cuál es? ¿Cuál creen que me falta? ¿Cuál creen? Agradece Todos los días Cinco razones Por las cuales Estoy agradecida Eso hace parte De mi ritual Para dormir Y tú me dirás Pero exploradora Yo no tengo razones Y no me pasó Nada Nada Extraordinario Pues ¿Sabes qué? ¿Sabes una cosa? Estar vivo Poder ver Poder respirar Poder ver a tu familia Poder llamarlos No sé Hay tantas razones Para estar agradecido Por poder tener Un plato de comida No todo Muchas cosas Se nos vuelven rutinarias Pero son un milagro Tenerlas Créanme que sí Ahora La ñapa Como le digo Yo Si usted en la noche Va a decir Ay voy a hacer las cuentas De mi presupuesto No Porque activa la mente Ay no Es que voy a hablar Con mi esposo Porque se está portando mal No Activa la mente Usted le da el besito Y se acuesta Y al otro día A las 7 6 de la mañana Lo levanta Venga pues Que vamos a hablar Pero en la noche Traten de tener Una vida muy tranquila Y si haciendo todo esto Usted me dice Pero yo no puedo dormir Lea Tu cerebro El mío El de todo el mundo Es perezoso No le gusta leer Por eso es que mucha gente Coge el libro Y se queda dormida Entonces Mantengan su mesita de noche Un libro Que no sea de acción Ni de terror Ni que la active Puede ser superación personal Mensajes positivos Al leer tu cerebro Como es perezoso Mejor va a preferir Dormir Díganme si esta información Les ha gustado Escríbanme en los comentarios Compártalo Y no se les olvida Y no se les olvida Algo muy importante Visita Duerme Bonito Punto com Para que puedas Adquirir Este té Tan espectacular Que he hecho Con el alma Mea Huele delicioso Y sabe delicioso Yo no lo endulzo A mí me encanta Así solito Porque el sabor Me cercioré De que el sabor Fuera rico Entonces no lo endulce Tómeselo así En medio vasito Con agua La esencia floral Te la tomas Antes o después Del tecito Debajo de la lengua Te pones un tubito Completo Respiras profundo Y o si no Si no lo quieres poner De forma sublingual También lo puedes poner Dentro del tecito De la siguiente manera Miren acá Miren acá Así Le pones el tubito Completo Y ya Te tomas tu tecito Ven Miren Es espectacular Créanme Que es totalmente Natural Tiene ingredientes Súper buenos Para ayudarte A relajar No solo para dormir Para calmar Esa ansiedad En el día Esa irritabilidad Esos ataques De pánico Mejor dicho Vaya Duermabonito.com Pruébelo Y me cuenta Cómo le parece Les mando Un abrazo Grande Infinitas gracias Por estar aquí Por apoyarme Por creer en mí En mis productos Y ya saben Que esta comunidad Tiene un propósito hermoso Y es sanarnos De adentro Hacia afuera Las quiero mucho Y vayan Y sueñen Bonito ¿Listo? Tiene un propósito hermoso Tiene un propósito hermoso Tiene un propósito hermoso Tiene un propósito hermoso Y ya saben